Hola, mi nombre es Nicole Romero Nieto, soy estudiante de comunicación social de la Universidad de Pamplona. En este momento me encuentro en el municipio de San Carlos de Ogaroa, quien tiene 60 años de haberse fundado. En este municipio, año tras año, se mantiene la costumbre de decorar tanto el parque como la iglesia, siendo un atractivo tanto para los turistas como la población. Asimismo se realiza el concurso de cuadras navideñas, donde la mejor cuera decorada es quien se lleva los mejores premios. Esto se realiza con el fin de que todas las familias y los vecinos compartan la magia de la Navidad. Gracias.